con chía, pero siempre salgo chupando ya estamos al aire muchas gracias por estar aquí con nosotros en este ratito de lunes de azueto que muy adecuadamente el tema se relaciona con nuestro tema de este mes que es la disrupción ligada evidentemente a la revolución en la revista LEMAS del mes de noviembre y vamos a hablar en esta tarde con, por supuesto, nuestro amigo José Luis Trueba, nuestro coeditor eso yo, no me confunden está súper chicho, siempre puesto para compartir conocimientos de manera agradable nuestra amiga Claudia Posadas poeta, editora, escritora y miembro del club de las mamás de Yoda de Baby Yoda Mamás Exactamente y sacerdotisa de la hermandad de la rosa Ah, también Ok Y Adriana ¿A las cuales las invito? Ah, sí, tenemos ahí la invitación Adriana tenemos que ya aceptar Ah, ok Sí A la hermandad de la rosa que es la hermandad del espíritu y de la diosa madre ahorita hablamos de eso Hola Sí, la siguiente ventanita estaría esa comunidad, ¿no? Tendría que decir aquí o a algún lado que está ahí la energía femenina esperando ingresar en nuestra conversación Y last but not least Adriana Romero Nieto Hola Traductora, estudiosa de la cultura pues todo francesa editora Bueno, ¿qué no haces Adri? Que te encontramos por todos lados Pues es que uno tiene que ganar dinero ganarse la vida Tengo muchas personalidades Pero qué bueno que de una manera fortuita y agradable que siembra luz, ¿verdad? No produciendo cochinadas Entonces Claro Pues quería a nuestros lectores contarles un poquito cómo surgen nuestros números Ya este es el número 138 Tenemos 11 años Exactamente ahí está Adriana enseñándonos la portada 138 números 138 meses 138 desveladas coscorrones estreses y pues bueno esta revista lo padre de esta segunda revista que estamos sacando porque estuvimos 6 meses sin publicar que la pueden ya comprar en gandhi.com.mx en un solo clic el envío es gratis y cuesta 25 pesos yo creo que no tienen pretexto está ya más cerquita de ustedes y claro que la pueden encontrar evidentemente en todas las librerías a nivel nacional y bueno pues cuando comenzamos a hacer este número aquí que José Luis es el el mejor cuate para empezar a a echar relajo empezamos con a ver disrupción la lucha por dónde nos vamos quién quiénes podrían representar la disrupción en nuestros tiempos y comenzamos en primer lugar por la literatura ¿no? pusimos ahí en portada pues a nuestra amada premio Nobel ah bueno ya te fuiste a Dejú ya te fuiste Dejú claro empezó por Dejú vamos a empezar por el principio Dejú porque pues quién qué grupo comenzó ¿no? en los 60's a partir de un golpe de guitarra estrellar todo en el escenario que pues Dejú empezó el movimiento per se de romperlo todo y contamos su historia pueden leer un cachito en nuestra revista que está conformada como como póster como el modelo José Luis nos acaba de enseñar y si ustedes quieren terminar de leer este texto de por qué creemos que Dejú es disruptivo y como lo rompieron todo pueden ingresar en el código que está acá arriba o en mascultura.mx lo ponen Dejú y ahí les contamos como Pete Townshend y Roger Doughtry empezaron cantando el verano del amor y en el festival de Monterrey pues el festival de pop de Monterrey pues empezó un camino muy largo de resistencia con el tipo de música que escuchábamos en esa época cuéntanos más de Dejú José Luis híjole yo yo la verdad es que voy a contarles cuando empezó yo les decía que cualquier disrupción tenía que verse de bulto y mejor disrupción que partirle el queso a una guitarra a una batería y a todo lo que esté cerca en un arrebato por supuesto de pasión o quién sabe qué más era pero antes de esto déjenme contarles un chisme un chisme de Yara que nadie se sabe más que yo híjole en realidad esta portada tuvo una mutación previa si ustedes notan falta el cantante de Who bueno es notoria la falta del cantante de Who ¿por qué faltó Don Roger? Yara decía que no importaba ninguna nadie más sino Don Roger porque le parece que estaba guapísimo entonces dijo dejemos a Roger acá lo demás no importa ya después por alguna razón borró a Roger y puso a todo este gentío sí fue profundamente disruptivo los pusimos por los lectores y sacrificó exactamente porque la revista no es para mí si no habría otras cosas en la portada habría hombres desnudos Yara estoy segura que le pondrías Iwan McGregor para empezar sí todos los escoceses los irlandeses en el mes anterior iba a estar Eddie Vedder encuerado con Chris Cornell que también sí como verán puedo ser profesional la revista es llamar a la sensatez de que vistan a la gente antes de que salga a eso se reduce todo mi papá y bueno nada más hablaría que bueno teníamos que meter a Lemmy Kilmister claro que él le dio el tono sucio y me vale madre al metal el cual este género que ha soportado a costa de todo 50 años de estar pues dando lata y tronando los oídos de todo el mundo pero es un artículo muy interesante que nos ayuda pues encontrar ese entendimiento esa conexión a través de Iván Nieblas alias El Patas que lo pueden escuchar en Convoy Iván pues sí nos cuenta incluso como William Burroughs es quien había usado este término en una novela en The Soft Machine 1962 y como tal sale se menciona The Heavy Metal Kid yo creo que es increíble que un género tan disruptivo tenga un origen el nombre en la literatura entonces está increíble y bueno pues él nos cuenta evidentemente como surge a través de Black Sabbath y hace un recorrido de estos 50 años atípicos porque creo que nadie podría pensar que al día de hoy sigue sigue transformándose y generando subgéneros ¿no? el género del metal y pues tenía que meter a Lemi con su expresión más conocida el saludo Sí, de buenos días qué gusto Buenos días exactamente a todo Yo no lo conocía ¿no? Lemi es la onda Claudia o sea es mira yo tuve la oportunidad de ver su última presentación que fue hace 5 años en Hellfest es un festival en Francia que es totalmente curado por fans y que es además esta es una localidad que se llama Clisso y ahí no hay publicidad misógina la comida es orgánica hecha ahí mismo hay un cuidado es muy interesante un paraíso un paraíso la comida deliciosa los franceses eran todos amables debo decirte Adri ¿hay franceses amables? amables amables super amables coquetos así de hola eres muy guapa te puedo dar un abrazo y yo así no gracias y de repente y ahora ¿qué pasó? pero ¿por qué? esta es la versión que estoy contando aquí no pero el público quiere saber la verdad la verdad sí me dio mi besito y ya después me profesaron matrimonio y fue una historia muy chiquita en Francia en Clisso en Hellfest saludos a esa banda entonces después de un beso ya te ponía casa y todo es en serio oye eso es una maravilla perdón que salga con algo que no tiene que ver pero es una suerte bárbara y en Toulouse ya tenía mi hogar pero no estaba lista dejarle más para irme para allá pero yo creo que deberíamos ir el siguiente año a Hellfest no porque me va a besar el mismo y me va a poner casa y yo ya tengo entonces no definitivamente no yo ya tengo casa no 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 mejor me traes las fotos pero este este tema o sea te puede entrar a tu tema este Adri a tu artículo porque ahí fue una reeducación para mí de lo que era realmente la gente culta que escuchaba el metal pero incluso las bandas que estaban ahí no podían tocar ciertas canciones que provocaran que promovían el racismo no podían hablar aquí o sea imagínate que hubieran sido rolas como de reggaetón o sea nadie tocaría nunca una rola como dame el culo mami eso no existe ya no hay invitación alguna y de hecho se han tenido pues críticas de la comunidad francesa no francesa más bien internacional de música de que tienen un tipo de censura pero ellos dijeron nosotros tenemos una responsabilidad porque aquí vienen niños de 5 años con sus papás y abuelos de 70 años que han tratado de enseñar que la gente que escucha en metal no es satánica y que es una manera de promover conciencia es un género que promueve la conciencia social el activismo y pues no es nada más así drogas de verdad yo no vi a nadie drogándose nadie vomitando yo creo que esa imagen es del Coachella y de otros conciertos que surgen o del circo volador o del circo volador o para qué le buscamos el circo volador y la torre ya me metió los zapatos yo llegué a ese circo José Luis yo fui muchas veces y en mi yendo cada quien tiene mis perversiones pues no pero justo pero justo como como dices hay también como una una idea de que las disrupciones este ya sean musicales o desde donde se vean por ejemplo digamos yo en mi artículo que hablo del feminismo hay como muchos lugares comunes y muchos prejuicios acerca de las disrupciones en general por ejemplo yo que hablaba de las feministas no todas estas estos preconceptos de cómo es una feminista no sé las nos imaginan a las feministas como que somos lesbianas y que nadie ni no nos depilamos y que no usamos lápiz de labios ¿no? Sí odiamos a los hombres odiamos a los hombres y los queremos castrar a todos ¿no? y cosas así cuando pues digo hay varias formas de ser este feminista ¿no? este y por eso de hecho no se habla de el feminismo sino se habla en plural de los feminismos porque hay desde por ejemplo tú que hablabas ¿no? de esto de la comida orgánica incluso está el movimiento ecofeminista digamos que precisamente lo que defiende es un es un planeta digamos mucho más sustentable partiendo también del feminismo porque bueno también hay una hay una noción muy importante que eso también se tiene que saber que digamos toda creo que toda postura de izquierda toda toda como contracultura tiene que ser feminista o sea yo no la puedo concebir de otra forma ¿no? este porque una cosa va va de la mano o sea va una con otra ¿no? por ejemplo si eres tienes una postura ecológica ante el mundo creo que también tienes que tener una postura feminista si tienes una postura de izquierda de igualdad social también eso incluye el feminismo ¿no? o sea que son cosas que se van como que son transversales sí y habla de eso Angela Davis que lo pueden encontrar el artículo al final de la revista justo que esta miembro del Black Panther que prácticamente era la única mujer que era que estaba que estaba en el movimiento y les quiero leer una cita de ella el grupo de las panteras negras se conoce en todo el mundo pero la gente no sabe que la mayoría de las miembros eran mujeres que más bien dije que eran únicas mujeres más bien eran pocos hombres entonces ellas fueron las que más lograron tejer correr la voz de la manera que tú lo estás diciendo de decir con bases digamos que filosóficas y en ciertos momentos marxistas porque ella obviamente tenía esta filosofía lograron juntar la mayor cantidad de personas y muchas de las mujeres eran quienes jalaban a los hombres al movimiento ya obviamente después se se disvirtió un poco pero ella estuvo en la cárcel pues me parece en este momento si era importante ser esta transgresión y esta disrupción que tenía que simbrar donde caminara pues y ahora tiene 75 años y pueden leer toda esa historia en su autobiografía está el libro en Gandhi y del ecofeminismo que estabas nombrando también habla Vandana Shiva que habla justo de la de la violencia de la que que viven que vivimos todos además con nuestra comida con la falta del agua de tantos problemas que están ahí y que las mujeres son las que principalmente absorben y tienen que resolver de alguna manera sin recursos todo esto que viene del heteropatriarcado ¿no? impuesto por esas transnacionales fíjate que ahorita lo que comenzaban yo creo que pone pone algo que es verdaderamente raro que no sé si ya le esté de acuerdo conmigo pero a mí me viene pasando hace un año hay una idea de número y la idea parece al mismo al principio algo inasible es casi un intangible la disrupción perdón que lo diga así disrupción a secas suena a lo que sea podría ese es un bote tan grande que podríamos echarle cualquier cantidad de condimentos sin embargo yo estoy convencido que ocurren siempre dos fenómenos que están más allá del control y juro que no están programados juro que no están programados yo tengo la impresión de que algo está pasando en el aire aunque todos estemos encerrados aunque esto sea un eterno domingo guardado curiosamente todo al final amarra voy a poner un ejemplo personal y ahorita nos seguimos todo el que perdón perdón todo al final al final todo amarra todo confluye todo confluye y sin querer no creas que hay necesidad de meterle mucha mano déjame ponerte un ejemplo de pronto pues ¿quién va a ser el librero? no pues socorro el hecho de que sea socorro perdón que lo diga juro que yo no sabía que mientras estaba trabajando en el librero de socorro en páginas de espuma estaba saliendo vindictas esta antología fundamental yo creo de la literatura del cuento femenino en español es decir si ustedes me dicen oye ¿sabías que estaba lo de vindictas? no y si le preguntan a Yara yo estoy seguro que no y si dice que sí está mintiendo se lo está cotorreando con una suerte de 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 cosa ahí de pitoniza pero de pronto los libros que que a las escritoras que se estaban entrevistando en este caso que fueron Guadalupe Ntl y Diana Blum eran parte de este diálogo que está ocurriendo aquí arriba de la revista arriba de nosotros que está en el mundo fíjense ustedes si esto que estoy pensando es más o menos cierto no digo que sea una verdad de las buenas pero pero más o menos cierto parecería entonces que leí más lo que nos está está funcionando como una suerte de espejo embudo de eso que pasa afuera entiendo del espejo porque parece ser que que hay siempre una una gran conexión entre el mundo y la segunda es un embudo porque no entro todo digo perdón que se nos diga en este mundo la finitud de la revista como la finitud del tiempo siempre deja algo afuera ahora que esto pase no es casual y esto yo el otro día lo estaba pensando ¿por qué pasa? porque da igual si hablamos del pro pobre da igual se hablan de los 90 da igual o sea no sé si me explico que es un fenómeno que todo el tiempo nos está alcanzando este espejo este embudo y sospecho que esto nos ocurre por una sola razón porque en el fondo la revista no se trata ni de disrupciones ni de los 90 ni de nada de eso todos esos temas en el fondo son un pretexto para que nos sentemos a dos cosas a platicar concierto concierto sobre un cierto tema y por otro lado a que el principal invitado no sean ni siquiera los autores ni los entrevistados perdón que diga algo tan feo el principal tema creo que son los libros sí y el hecho de que sean los libros no siempre siempre nos tiene el último grito de la moda no sé si me explico no crean que somos tan chichos no 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 los que son chichos son los libros los que son chichos son los que hacen los libros son los que reflexionan sobre los libros en realidad esto es como una conversación donde más o menos hay un cierto orden hay veces que sí pues pues se brinca uno las trancas pero 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 este mundo es el que nos funciona yo no sé cómo la sientan ustedes pero yo 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 vivo convencido de esto o a lo mejor ya me mentí tanto que me la creí eso puede ocurrir no creen que es otro cada número es así José Luis déjenme explicarles cada número hay toda una conjunción de conciencias es la sincronicidad yunguiana es el ánima mudi es decir esa red invisible que nos conforma que hay que es un orden del espíritu y más allá que no sabemos y bueno somos conciencias que estamos confluyendo y cada número de lemas por eso me encanta y lo recomiendo es así hay vasos comunicantes invisibles que nos rebastan y me encanta entonces pues si tienes toda la razón bueno es mi sentir no no por favor y aparte si dices algo tan sensato o yo que pienso yo para decir lo contrario cuando alguien está de acuerdo yo siempre lo encuentro sensato salud por la sensatez que nos ampara a ambos no pero por supuesto lo que dice José Luis los libros los libros tienen que estar hablando digamos bueno los libros tienen un carácter que son universales es decir que sobrepasan el tiempo o sea yo creo que hay libros que los buenos libros son buenos libros hoy y mañana si lo siguieran siendo pero también hay algo que pasa también es que los libros tienen que ser también un reflejo del acontecer actual y ese acontecer actual de cierta forma cuando también perviven al tiempo como los buenos libros pues se va volviendo historia y los libros pues finalmente son el recuento de la historia humana por ejemplo yo como editora una de las veces que me preguntaron que por qué era editora yo decía porque qué trabajo más gratificante que hacer libros que para mí los libros son como el receptáculo del conocimiento humano ¿no? entonces es como tener un pequeño empaquetado de conocimiento ¿no? en unas cuantas páginas entonces ser la persona que le da vida a eso y sí yo creo que justamente los libros es como dices todo lo que nos tiene lo que nos tiene aquí ahorita y finalmente de lo que se trata la revista de lo que se trata una librería como Gandhi digamos un espacio como las librerías de Gandhi donde son espacios que contienen todo ese conocimiento ¿no? es como igual como si pensamos las bibliotecas ¿no? un pequeño soasis pequeño soasis en este mundo en este mundo tan desinformado en este mundo porque el otro día digamos justamente yo decía que ahorita que tenemos por ejemplo con el internet ¿no? parecería que somos personas más con más acceso a conocimiento pero en realidad somos lo opuesto tenemos como esa inmediatez de buscar en Wikipedia lo que queramos que cada vez sabemos menos sí somos más superficiales más banales más veloces exacto y los libros son justamente lo opuesto a eso ¿no? es una apuesta que va en contra de eso justamente que es el libro te obliga a detenerte a dar tiempo ¿no? y precisamente pues las librerías las bibliotecas ¿no? son eso ¿no? son espacios donde se contiene que están como yo decía como un oasis que está justamente alejado de todo ese mundo que va mucho más rápido ¿no? eso es lindo fíjate y aparte lo que dices a mí me pasó al revés yo me volví editor por leer lo que nadie había leído es decir por ser el primero ¡qué bonito! o incluso por ser el que va a leer el libro que va a terminar en la basura y vas a rechazar es decir hasta por leer el que nunca va a existir eso a mí es lo que más me gusta de editar leer antes que todo es como robar el primer beso pues para decirlo a las claras o sea ese me toca a mí como editor ya los demás pues ya ya es un beso babeado pues pero el primero este descubrimiento del texto es crucial y curiosamente siempre hay un orden siempre hay un orden y en este caso el orden fue profundamente femenino profundamente femenino a diferencia del número anterior que es muy machín o sea el número anterior es profundamente masculino pero no creen que es para equilibrar de uno y uno no 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 en realidad es pues así así salió la plática así salió la plática de hecho digo evidentemente o sea también tratamos de que el número anterior fuera un poquito una cápsula de lo que se vivió en una tendencia real y no tratar de balancear justo el número con el género tapando no las mujeres también tuvo su gran lugar en los noventas realmente no por ejemplo a Courtney Love en cuanto a música o sea era la que mató a Cobain ¿no? claro y si su música era buena ah no se la hizo este ¿cómo se llaman los Smashing Pumpkins? este Billy Corgan ¿no? Billy Corgan o Michael Stipe o entonces yo no quisimos ser como quien corrigiera el pasado o sea más bien metimos un artículo que hablamos y las mujeres en los noventas y claro que hubo espacios como Lilith Fair que también fue este festival curado solamente para que tocaran mujeres Alanis Morris y Tijuel y estas grandes grandes artistas pero en literatura grillos o sea tienes a Rowling ¿no? ¿vale? y la autora de Nation Prozac está Fiddling ajá y pues este cómodo para chocolate sí claro eso es la primera mitad la primera mitad sí la primera mitad junto con Rosalind Zani y este esfuerzo que hizo en aquella época Planeta en los principios de los noventas y le apostó fuerte a la a la literatura femenina pero yo creo que sí sí solito se armó este número como dices sin sin estar pensando en esta corrección de ahora va todo femenino en la portada iba a ir de de Ju o sea claro y no salió murió Ruth Bader Jeansberg y hicimos ¿no? ahí el grafitazo y entonces por ahí empezó a tomar forma y y los 100 años de las sufragistas que además pusieron esta escultura en Central Park tú tú te sabes los nombres de las sufragistas que pusieron ¿verdad Adri? sí ella sí es su obligación saberlo a mí me lo le pago pero quitaron esculturas y fue es muy emotivo está el video ahí en CBS Morning News de cómo en YouTube de cómo retiran a Colón no me acuerdo quién alguien más que era también creo que era un esclavista y ponen la primera escultura si que era Susan Susan B. Anthony no te escuchas Adri ay perdón ¿ya me escucho ahí? sí no te escucha no yo sí la oigo ¿te se escuchan o soy yo? a mí se me hace que eres tuya perdóname sí fui ok bueno las tres eso es lo normal en estos tiempos de dos dimensiones el sonido se porta raro vamos 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 las tres fueron Susan B. Anthony Elizabeth Cady Stanton y Sojourney Truth exactamente digamos entonces esas fueron las tres justamente sufragistas que digamos las estatuas que se erigieron ahora y fue una escultora quien lo hizo o sea no es esta corrección política donde todo tiene que ser mujer 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 pero también hay que tener una congruencia ¿no? que la sensibilidad que ella se sentía la autora decía que era como como justo era un homenaje como heredera ¿no? y creo que esa escultura iba a ser la primer mujer o sea la escultura hecha por una mujer en Central Park que son parecen pasos de bebé ¿no? estar en 2020 y estar apenas celebrando eso o sea como las primeras veces de algo que justamente es un poco por ejemplo lo que yo decía en mi artículo ¿no? que es la revolución más larga ¿no? de la historia o sea si lo vemos si lo vemos en digamos en una línea de tiempo ha sido la revolución más larga ¿por qué? porque digamos empezamos desde la primera ola desde el siglo XIX y todavía no sé si han visto por ejemplo en las manifestaciones feministas ¿no? de estas carteles de las abuelas por ejemplo de la plaza 5 de mayo donde tienen también carteles que dicen este es increíble que yo siga luchando por esto ¿no? digamos cuando por ejemplo ellas buscaban digamos a los desaparecidos pero también esa frase se ha retomado en las manifestaciones feministas porque nosotros seguimos diciendo este seguimos luchando por lo que nuestras madres lucharon por lo que nuestras abuelas lucharon por nuestras abuelas lucharon y lo sorprendente es que tengamos que seguirlo haciendo ¿no? significa como dices que vamos a pasos de bebé aunque bueno digamos que así ha habido un avance digamos el sufragio femenino digamos fue uno de ellos pero hay cosas que siguen digamos justamente de la cultura heterosexual paratriarcal que siguen que siguen ahí ¿no? que parece que este erradicarlas híjole ¿no? no y yo creo que también el papel de ustedes como editores de también hacer libros que que vayan insertando en nuestro consciente inconsciente colectivo el tener figuras presentes como Elvia Carrillo que lo pusimos en la portada que gracias a ella la mujer mexicana puede votar pero precisamente la pusimos porque es como con estas ganas de hacer famosa gente importante y no gente tonta como otras revistas de moda y así pero no por insultar el género de la moda pero a las Kardashians y estas que nuestra cultura estamos luchando por poner estas figuras que realmente importan y que están tratando de hacer algo también en tu vida o que ya lo hicieron y pues bueno si es es una lucha constante y pusimos en la portada también el elemento de las guerrilla girls que es esta que usan la cara de chango y grafitean y ponen como publicidad inteligente afuera del Metropolitan del Museo Metropolitano y del MoMA en Nueva York y en otros lugares en donde ponen que tienes que estar desnuda o sea si quieres estar en el Metropolitano como en una pintura tienes que estar desnuda porque solamente el tres tienes que ser la Exactamente y menos del tres por ciento son artistas en esos museos y este y pues bueno igual ellas dicen lo mismo Adri Nunca lo había pensado así y échale ojalá las guerrilla girls tienen un libro está en Gandhi también el libro y hablan pues de toda esta pues es como un tipo de marketing artístico guerrillero en las calles donde ponen estas preguntas y pusimos y pusimos ahí como una una mascarilla y medio una máscara de las Pussy Riot Ajá también Adri habla de ellas que han salido un montón al de veces en nuestra revista porque pues fuera de ellas o sea esperamos que obviamente vayan multiplicando ese fuego en otros países ¿no? pero necesitamos más de estos movimientos constantes constantes un segundito sí pero fíjate lo que son las cosas ahorita lo que comentabas tú y lo que comentaba Adriana y este asunto de la visibilidad lo de Central Park a mí me parece muy bien lo del MoMA me parece francamente divertido o lo del Guggenheim me parece todavía mejor o lo del Metropolitano pero hay hay espacios donde esto ya es es sigue siendo imposible fíjate la Alameda Central de aquí de la Ciudad de México tiene esculturas desde el siglo XVIII es decir estaba la 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 mamá de Mary Shelley estaba casi recién parida y nosotros ya teníamos Alameda para decirlo en cronología feminista en años feminista estaba Mary Walson Raft recién parida y nosotros teníamos Alameda ella ya se murió ya se murió la hija ya se murió la exigua la exigua la exigua la exigua la exigua la exigua y en la Alameda de la Ciudad de México todas las mujeres que salen para salir se tienen que encuerar literal y segunda no hay ninguna escultura hecha por una mujer sí eso ninguna ninguna no 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 da igual como lo bellas o no que sean las esculturas es un problema que va por otro lado pero si vas a recorrer todos los espacios públicos por ejemplo Miguel Ángel de Quevedo que tiene las ilusnantes esculturas de Ponzanelli digo si a alguien le gusta lo siento digo cada quien tiene pervenciones pero pero que te gustan las esculturas de Ponzanelli sí te deja muy mal parado y y entonces Miguel Ángel de Quevedo todos todas las esculturas para salir en ellas la chamacón no se tuvo que encuerar no pues la misma por ejemplo la misma Diana Cazadora de la historia de la Diana ¿no? que fue la esposa de ¿cuál fue el expresidente que mandó? de Díaz Serrano de Jorge Díaz Serrano era la esposa era exacto que mandó quitarla ¿no? porque bueno que también ahí está como este como asunto ¿no? que sí tienen que ser mujeres desvecialas de las esculturas pero también hay una especie como de doble moral todavía que permea en el mexicano ¿no? que sí quiero ver mujeres desnudas pero al mismo tiempo qué horror ¿no? o sea como una mujer está ahí desnuda está atenta contra la moral bla 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 ¿no? en una crónica de Vicente Leveñero donde relata que en algún momento le pusieron su palmito a la Diana Casadora precisamente para por esa doble moral que después se lo quitaron no sé en dónde sí tuvo vestida un tiempo la Diana sí sí y en esa misma crónica Leñero contaba y explicaba la duda de cualquier chilango ¿por qué los leones de Chapultepec estaban tan amensados viendo hacia hacia el sur de la ciudad es que la Diana les toca de espaldas exacto esa era la explicción que daba Leñero a los leones de Chapultepec era una crónica muy muy perdón pues no dejamos de reescribir nuestros mitos ahora más bien y quiero tocar tu tema Claudia fíjate que te agradezco que te hayas aventado esta tarea titánica de tratar de manera breve y con un vocabulario muy claro y preciso la importancia de María Magdalena apóstola de apóstol de apóstol de apóstol de apóstol exactamente y empezó este este tema déjate te doy algo que no te había comentado ni tampoco José Luis sabe estaba viendo ahora en el encierro pues me gusta mucho Broadway y vi otra vez este Jesus Christ Superstar ¿no? está la rock de Andrew Lloyd Webber y Tim Rice y entonces hay una canción que tiene dos canciones ella ¿no? la de 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 perfecto ajá pero en realidad no te love you ajá pero esa es la otra I don't know how to love him me parece que es representa justo a la interpretación pero es una mala teología el que ella diga I don't know how to love him ¿cómo? o sea ella es la escogida del del amor de Jesús en todos los sentidos como lo queramos ver ahorita nos vas a explicar por qué le sacaba de onda pero era medio raro creo sí está medio raro ¿no? como ella como no yo lo pensaba I don't know how to love him algo como es que es inconmesurable el amor que puede sentir por Jesús pero en realidad está hablando de la falta de amor de ella de la incapacidad de entender el amor porque en teoría es prostituta pero bueno eso fue en 1970 ahora cuéntanos ¿quién es María Magdalena? muchas gracias bueno quiero decir varias cosas sí quiero decir varias cosas que sí retomando la idea de José Lee sobre la energía que asigna cada número hay una energía en el aire alrededor en el éter etcétera que es lo que guía los números sí este número es un número profundamente femenino pero es que hay un origen profundo y ancestral el espíritu femenino es ancestral y profundamente disruptivo y eso es lo que precisamente el éter va a ter que ha querido sí ha querido cuartar pero sí el espíritu femenino es absolutamente disruptivo y todas las figuras que ahora vemos con las cusirayos estas sufragitas de las estatuas etcétera en arquetipos en la antigüedad por ejemplo las madres de la plaza de mayo que mencionaba Diana hay en la en la biblia en la figura biblia en el antiguo testamento hay una bueno una esposa que que luchó que ante el cadáver de su esposo bueno fue y estuvo todos los días velando el cadáver de su esposo que había sido exhibido que había sido muerto por uno de los reyes estos estos güeyes de la una de los reyes que quería el reino etcétera pero ella o su manera de luchar fue una manera silenciosa y de ir ante el cadáver expuesto como se exponen así como un juego de tronos las cabezas allí ante el esposo pero con eso ganó que se derrocara al emperador usurpador porque se veía que era un emperador poco humano poco o bueno este fascista entonces todo todo tiene figuras arquetípicas en la antigüedad el sufraje femenino gran artículo de Adriana por supuesto que tiene es parte de una lucha ancestral profundamente antigua antigua a la humanidad al heteropatricado y María Magdalena justamente es como que la representación o la figura simbólica que confluye toda esta esta lucha en la que podemos ver todo desde un punto de vista antropológico sociológico religioso y espiritual en un sentido amplio como ha sido oprimido el espíritu femenino que es un espíritu profundamente disruptivo y poderoso y bueno pues seré un poquito breve porque si son temas muy apasionantes increíbles pero bueno digamos que esta figura es como el símbolo del origen occidental de este heteropatricado en las antiguas tribus de en las antiguas tribus digamos de Israel cuando estaban conformando después de de Babilonia etcétera querían tener una identidad y bueno y entonces crearon códigos de pureza de sangre etcétera y bueno las mujeres resultaba esto lo acabo de tomar en un curso maravilloso con una doctora increíble la sapiencia estoy fascinada ahorita menciona la doctora las mujeres eran las que no se habían mezclado más con todas las tribus etcétera y aparte la mujer es la que daba vida entonces en las mujeres confluía la conformación de una sociedad que querían reconformar estas tribus judaicas después digamos de todo este desastre de de Babilonia etcétera después de haber sido diezmadas pero pues al hombre heteropatriarcal a estos a estos huelles heteropatriarcales todos estos sabrán todos estos pues no les parecía entonces ¿qué hacen? sojuzgar a la mujer y el papel de la mujer como la portadora de la pureza real y la portadora de la vida es totalmente manipulado ¿no? se crean muchísimas leyes en contra de la mujer se denigra la figura de la mujer como dadora de vida ahora todo eso viene desde la antigüedad de los cultos a la diosa madre a las antiguas diosas a Sherá Ishtar Inanna Inanna Ishtar las doceas sumerias la pistis Sofia de la cual ahorita hablaremos que es una diosa bueno es una más bien es un principio del gnosticismo que hablaremos de eso y sí había un momento dado que sí hubo un atentado muy importante que tenía cultos de la fertilidad porque éramos las dadoras de vida en el punto de vista antiguo éramos o somos y seguimos siendo las portadoras de lo que en el judaísmo se conoce como la Shejina el aliento el soplo de vida nosotras mujeres somos eso imagínate el poder que tendríamos y también tendríamos como sacerdotisas como profetisas todo eso había en la antigüedad pero pues al heteropatriarcado pues le restaba poder y no le parecía entonces que había que hacer había que juzgar coptar no coptar que había que negar todo eso y había que empañarlo bueno entonces la mujer viene con eso en esas tribus primarias de Israel Palestina todos sus territorios del antiguo testamento y hablo del antiguo testamento porque es como la onda occidental estamos más cercanos bueno son herederos también pues de estos cultos y si la mujer como profetiza no como lo que conocemos que tenía visión si profetizaba al futuro y sacaba arañas y hacía lujos no es una ahora eran mujeres sabias eran mujeres meditadoras eran mujeres medicinas importante y eran mujeres incluso eran consejeras y hasta tenían cargos públicos bueno era muy importante las mujeres como comportadoras como digo del soplo divino entonces imagínate el poder que tenía la mujer y como digo esto tiene es ancestralmente probado podemos ver pues las figuras de las menos en el neolítico que han sido encontradas y que nos explican bueno entonces era un poder enorme que hace todas estas tribus de redes juzgar a la mujer ensuciar este el rito de la fertilidad prohibir a las diosas ancestrales a Sherá Ishtar y Nana estas grandes diosas pues para imponer esa visión heteropatrical del dios heteropatrical y de lo que ellos y las ideas ortodoxas no hay ideas heterodoxas pues María Magdalena digamos que fue totalmente manchada y ensuciada por esto en ella recae toda esta tradición de la diosa de la sacerdotisa de acuerdo con la investigadora Marisa Ventura María Magdalena fue una mujer iniciada en el culto a Isis de las de las de sus antiguas esto lo vemos en Jacobo de la Borgina en el libro Aureo un libro escrito 3209 algo así son muchas fuentes y entre el mito y la investigación histórica hay una realidad pero finalmente estamos ante un gran símbolo María Magdalena en la misma Biblia en algún momento creo que Lucas dice que había mujeres que pues eran las que aportaban dinero y recursos a la causa de Cristo era así que les prefinanciaban la campaña y si es cierto en esa época históricamente y ha habido excavaciones por ejemplo en Magdala que es el pueblo donde viene viene María Magdalena pues sí había mujeres importantes las mujeres nobles las mujeres poderosas las mujeres hijas de comerciantes eran iniciadas secretamente eran mujeres que todavía tenían el papel de la profetisa totalmente ya anulado porque la cosa era implantar una tribu un pueblo con principios enteropatertales entonces era aplastar todo todo lo femenino y por lo tanto era aplastarnos era anularnos ya ni como mujeres sino que no pudieran estudiar no pudieran tener propiedad no podían nada ya ni digas eso ya nada nada una mujer era como una animal en función del esposo del marido del hijo del hermano del puñado o sea era como sigue sucediendo en ciertas sociedades diga como la el radicalismo islámico digamos que sigue sigue pasando o no nos vayamos tan lejos digamos que no no es por hacer un juicio pero digamos en ciertas sociedades indígenas también sigue pasando se venden a las niñas y los matrimonios pues eso es como la historia de Abraham Galena representa todo ese poder femenino porque tenía era una mujer educada culta su padre era un gran comerciante de Magdala y era una mujer iniciada en estos cultos era una mujer que había leído los testamentos las escrituras obviamente entendía más que los apóstoles eran ignorantitos entonces la onda es que ella fue una figura fundamental que acompañó al Cristo fue la discípula más avesada la que entendía le entendía todo en la onda todo ¿por qué? pues por su perfumación los otros no entendían o entendían de una manera muy limitada y creo que hay algo importante que dices ¿no? claro que es que justamente que lo que está diciendo que María Magdalena fuera la alumna digamos más avesada o ¿no? que lo que pasa y sigue pasando ¿no? que las mujeres las mujeres inteligentes las mujeres brillantes las mujeres con conocimiento normalmente son tachadas por ejemplo de prostitutas brujas ¿no? hay un hay un estigma ¿no? como digamos como pasaba con las con las brujas ¿no? como pasaba con las brujas en el siglo XVIII en el siglo XIX donde en realidad no es que fueran realmente brujas es que eran mujeres con conocimiento en ciencias en herbolaria ¿no? botánica en hierbas en herbolaria eran mujeres en medicina y de qué manera la salud del teropatercado les quita esa calidad las desacraliza y las tachas de brujas exactamente así o sea la coronal de Elena si si era una profetisa si todavía en ese siglo I tenían las mujeres todavía el poder de 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 predicar todavía en las comunidades en las casas las mujeres tienen mucho respeto y eso no convenía al etéropatercado el tema por acercado además bueno Cristo si era revolucionario en el sentido de que sí escuchaba la mujer tenía su ondas máquinas que se ven en la Biblia pero sí tenía ese respeto a la mujer y la escuchaba prácticamente su mano derecha su discípula más importante y la más querida era María Magdalena en la Biblia obviamente en esto no aparece pero tampoco aparece que era prostituta en la Biblia lo único que se dice es que tenía siete sacaron siete demonios dice a Cristo le acompañaban varias mujeres María su madre María de Betania y María llamada la Magdalena de la que salieron siete demonios hasta ahí es lo único malo que dice ya la onda de que era una prostituta que era el horror que era el espanto y que etcétera vino en el siglo VI cuando bueno Gregorio el Papa Gregorio primero en una homilía pues a todas las mujeres de nombre María que había en la Biblia había una que fue la que enjuagó el rostro digo los pies de Cristo con su cabello y llorando y pidiendo perdón porque era una mujer pecadora otra que era la hermana prevaricadora de no sé quién otra que era bueno todas las Marías pues las confluí y dije a todas esas además creemos que es la Magdalena de la que Dios sacó siete demonios y por lo tanto es una prostituta ¿qué significa todo esto? significa en un momento en que la iglesia ortodoxa romana apostólica necesitaba afianzar por completo su poder imagínate de ahí viene todo María Magdalena fue la gran discípula una mujer muy culta una mujer de posición el brazo derecho del Cristo de María la madre y aparte simbólicamente ahorita hablamos lo que también significaba la portadora de la Xigina por supuesto está este bueno ahorita explico eso en fin entonces la onda este hombre Gregorio este papa pues crea toda esa mancha desde el siglo XI y a partir de entonces la figura de María Magdalena totalmente denigrada en todos los íconos en el arte icónico pues de la antigüedad aparece como una prostituta como una mujer penitente pero eso le convenía a la ortodoxia para su campaña de evangelización y para que nada se le fuera de orden y para controlar a las mujeres y desacralizarlas entonces solo quedan tres mujeres o tres modelos de mujeres en la Biblia ya nos nos amolamos porque es la 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 tentadora que es Eva Eva que es la que sienta al hombre pobrecito lo pierde porque también eliminaron porque Lili de hecho aparece en el Lili también es como es como borrada que también es otro personaje como un poco como María Magdalena ¿no? no es que ella era era una diosa ancestral es como a ver quitaron a Ishtar a Shera todas las mujeres de Lili de hecho había una esposa de Yahvé pero fue usurpada y la quitaron o sea todas las mujeres de Lili aparecen como las hijas las esposas pero en todas las lecturas que han hecho las especialistas te puede develar que hay otra historia entonces bueno hay tres mujeres bueno Lili que sería la bruja el demonio que en vez de ser la diosa es el demonio Eva que en vez de ser la que bueno le revela al hombre el secreto de la multiplicación a nivel simbólico como en la última película y la que siembra la duda y la que siembra la duda ¿no? la que siembra la duda la que pierde al hombre y la alborotadora María Magdalena que es la prostituta manchada pero que es penitente se puede salvar chance si el hombre quiere ¿no? y la madre la madre o sea la madre mexicana la madre que además es virgen o sea estamos muy perdidas y esos arquetipos siguen siendo también todavía muy muy están en la mente ¿no? entonces eso es lo que representa María Magdalena entonces este hombre Gregorio cuando la califica la tacha y le pone todos los epítetos y la junta con todas las marías de la Biblia las marías malas no sé si pues la mancha y en ese sentido pues aprovechan para desacralizar y quitar totalmente todos los vestigios del culto a lo femenino a las diosas a la diosa madre quitarles todo el poder de profetizas de sanadoras de mujeres medicina y de y de y de y de y de matriarcas y de consejeras a las mujeres pues cosificarlas en su casa y solamente para salir y son sucias y sangran y son sucias y son lo peor y no tienen nada sagrado en sus vientres no tienen a Dios son animales para salir así entonces eso es lo que significa la figura de María Magdalena y bueno ya y bueno incluso hasta la fecha por ejemplo la película de Scorsese está bueno la gran figura de María Magdalena como la gran prostituta pero ella no era no era eso jamás pues entonces esa es la historia con eso la ortodoxia desacralizó a la mujer y aprovechó para hacer a un lado cualquier poder que la mujer como profetiza como como bueno como portadora de vida la mujer con cualquier podercito que pudiera tener no 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 nada nada para allá para allá para allá nosotros entonces esa es la historia de María Magdalena por eso es muy importante su símbolo justo ya a un nivel sí perdón ah perdón perdón no ya a un nivel está padre ¿no? porque de ahí viene todo entonces ya aún ya para terminar ya a un nivel simbólico etcétera hay textos y hay fuentes apócrifas o llamadas apócrifas donde viene más la historia de María estamos hablando de los manuscritos gnósticos de Nahamadi que son manuscritos como así como los del mar muerto antiguos que fueron encontrados en el alto Egipto en 1946 etcétera y vienen todos los bueno los evangelios de Tomás y de Felipe donde mencionan a María Magdalena y son los evangelios apócrifos que no fueron tomados en el concilio de Micena para crear el evangelio que conocemos ¿no? así todo ortodoxo y todo hacia acá esto y estos no porque estos nos quitan nuestra idea y son otras ideas heterodoxas que no nos convienen son menos gnósticas y son muy interesantes y bueno ahí se menciona María Magdalena también están los el evangelio apócrifo de María Magdalena que fue también por ahí encontrado no recuerdo en qué pueblo pero en el fondo ese pueblo fue perseguido mucho por ser una cristiandad de los primeros cristianos pero heterodoxos que no se adecuaban a la iglesia romana que es la que quiso asentar su poder y bueno de ahí viene y en el fondo María Magdalena pues sí en ella confluye claro el culto de Isis el culto a las diosas madres pero en un sentido gnóstico es la pistisofia es decir la fuente primordial de donde viene la vida el principio femenino creador por tal la shejina del espíritu que se desprende digamos que del del pleroma esto es gnóstico del pleroma etcétera y bueno y del principio masculino o sea los que sean hombre y mujer son principios son fuerzas bueno es en un momento de su viaje que se desprende es usurpada por el demiurgo que es un dios menor pero también es una una manifestación de esta fuente primordial etcétera y es justamente ese demiurgo el que domina y eso es una idea de los cátaros que hay un dios creador del mundo material y por ti que es el demiurgo y por tanto es un dios de un principio menor por lo tanto la violencia el odio la maldad todo eso es lo que signa pero está el dios espiritual proveniente de la pistisofia en estos manuscritos de los que hablo pues se señala o se da podemos podemos entender que María Magdalena era pues imantada al Cristo como digo que es el principio masculino creador es el principio femenino creador y es la pistisofia entonces es la creación primordial estas ideas que son distintas a lo que la iglesia católica romana ha fomentado y fomentó pues no no venía en el caso entonces había que anularla y todo pero pues ahora ya se han todas esas lecturas se han rescatado al grado que hasta Boxtila y Bergoglio la han reconocido como apóstola apostularon la apóstola de los apóstoles y bueno eso es lo que tendría que platicar y también aquí nos menciona una persona que nos está viendo que como María Magdalena tiene un rol interesante en la novela de José Saramago el evangelio según Jesucristo sí claro por supuesto ese evangelio es profundamente disruptor es una lectura humana y absolutamente en off de los manuscritos canónicos de las escrituras canónicas que la orzada nos ha querido implantar nos ha querido implantar ¿no? sí sí entonces es una historia fantástica de su juzgamiento de un género a otro pero es padre verlos y la película que de hace dos años que quiso Rooney Mara también como le le apropian un lugar diferente con así es con poco en la historia con muy poca información pero suficientemente fuerte para distanciarla del papel que mencionas la muestran como como una mujer restringida por las jerarquías sociales que desafía a su familia ¿no? para unirse al movimiento social dirigido por Jesús de Nazaret porque sintió el llamado del espíritu sintió el llamado ya es una historia de una mujer en su tiempo ya no todo lo que acabamos de bueno a mí si me llama Joaquín Fénix voy ¿no? ¿verdad? pero a mí sí me gusta esto no ella sintió el llamado ¿no? de Cristo de Rabí perdón perdón yo quería decir nada más algo que Claudia hablaba por ejemplo de los arquetipos ¿no? que están en la Biblia digamos de los arquetipos occidentales bueno occidentales y también aplican en el mundo oriental ¿no? que justamente este libro que yo a veces cito mucho que lo he citado en otros artículos de la revista Alemás ¿no? de Carlos Monsiváis mitofinofeminista que está publicado por Océano que justamente Monsiváis hace un justamente un estudio de los arquetipos del cine mexicano del cine y un poco la telenovela mexicana ¿no? no me acuerdo en el texto introductorio que justamente hay varias figuras ¿no? la virgencita santa ¿no? que es la mujer como virgencita santa ay ya perdón se me fue ahí la imagen algo pasó este también justamente la mujer como la prostituta ¿no? esta mujer maldita que tienta a los hombres ¿no? y entonces los lleva por el camino del mal ¿no? por medio de su sexualidad sensualidad lo que sea ¿no? y etcétera ¿no? o sea entonces justamente lo que pasa con esos arquetipos femeninos es que a la mujer se le encasilla ¿no? se le mete como si la noción de ser mujer no fuera mucho más compleja ¿no? como si no pudiéramos ser la virgencita santa pero al mismo tiempo la prostituta pero al mismo tiempo no sé qué ¿no? es decir con esta complejidad humana como si al hombre se le permitiera ser un ser como mucho más con muchas más aristas pero la mujer no ¿no? o es esto o es esto ¿no? entonces eso es muy interesante como dices tú y como dices tú Claudia ¿no? o sea viene justamente desde como la visión femenina desde la Biblia ¿no? ¿y qué tal Claudia lo que hablábamos desde antes o sea desde antes o sea terrible y lo que hablábamos antes hace mucho tiempo que en Glastonbury en en el sur de Inglaterra como yo pensé que era un mito porque la manera que lo iban diciendo que ah que María Magdalena estuvo en Glastonbury y que en los tres años que se perdió Jesús también fue y fueron su primo con José de Arimatea Arimatea y y que bueno que fueron sembrando estos arbustos que todavía sobreviven que han quemado varios porque no no querían o sea mucha gente no quiere que se tenga el antecedente de que el que el que el judaísmo o sea el cristianismo empezó ahí ¿no? en Glastonbury entonces les prenden fuego estos arbustos que tienen de hecho como una sus espinas hacen una forma de cruz todavía hay unos cuantos arbustos que sobreviven que de hecho la reina Isabel cada navidad pide un pequeño pedacito de este arbusto una ramita como símbolo del cristianismo ¿no? entonces los que puedan leer a Glastonbury porque no hay mucha información o sea los libros están en las bibliotecas que están allá pero entender que el tiempo posterior que estuvo 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 ahí María Magdalena sembró las bases para que hicieran la abadía la primera abadía cristiana en toda Inglaterra las bases de la iglesia de Inglaterra surgieron gracias a a este viaje que hizo María Magdalena de alguna forma José de Arimatea y llevaban el santo grial que además no era una copa sino era la descendencia de Cristo que era su hija llamada Sara exactamente que también en otra interpretación hay un jardín que se llama Chalice Well donde dicen que era una copa que la enterraron ahí y el agua que surge de ahí es sanadora y pinta de rojo o sea dicen que esa es la energía femenina el santo cálice es la energía femenina del sangrado femenino también y al lado eso es un jardín ajá y al lado hay otro jardín bueno que es más lo hicieron lo cerraron un poquito más el jardín de Chalice Well es precioso que incluso como dato cultural aparte el que tuvo el fideicomismo para protegerlo cuando estaba la segunda guerra mundial inventó el minuto de silencio que estaba la segunda guerra mundial se reunían ahí a las 12 del día y pedían no pedían porque ganara Inglaterra pedían porque ganara la paz para el más alto bien de la humanidad porque ellos decían quiénes somos nosotros para decir que tiene que ganar Inglaterra ellos querían que fuera el mejor resultado para todos su nieta es quien hizo el festival musical de Glastonbury entonces y es este lugar mágico que se dice que es la isla de Avalon este lugar en donde está el cielo y la tierra en un espacio como que se adelgaza la capa divina de pues en otra ¿cómo le llaman? es otra dimensión en donde se junta como el cielo con la tierra de alguna forma y vienen todos los arquetipos del rey Arturo y todo el bien como la verdad y todo lo que el humano debería de venir a sembrar aquí en la tierra y te dicen que si te tomas el tour y tal te enseñan el lugar donde estaban enterrados Winnevere y el rey Arturo y cuando hubo un saqueo cuando llega Enrique VIII destruyen la abadía destruyen las bibliotecas le prenden fuego a todo y los monjes rescatan los cuerpos del rey Arturo y de Winnevere y los esconden en el bosque y Merlín también vivió por ahí es como un lugar de peregrinaje muy importante es un lugar súper mágico que yo le recomiendo a todos los que tengan el llamado por investigar por sentir esta energía pues que vayan aparte es un lugar pequeño que no está gentrificado que además habitan ahorita creo que es el lugar en el mundo donde más habitan como representantes de diferentes religiones puedes encontrar budismo de todo tipo de religiones y en sí es un lugar impresionante hay los vestigios de la de la abadía y como yo no eso te la traje de Irlanda amiga pero por ahí anda por ahí nos tuvimos no en realidad el símbolo o sea el símbolo hay un símbolo de Pisces Vesta que que está puesto en la entrada de este jardín de de Chalice World que ahí muestran que es como como un círculo con un como si fuera el símbolo de paz y amor que dicen que de ahí salió es como una espada que atraviesa como lo femenino pero como como si fuera una flor polinizada por así decirlo ¿no? pero es en en esta unión esta comunión que solamente existe la paz entre el el balance de lo femenino y lo masculino y por si fuera poco este lugar mágico todavía tiene cien puntos energéticos que convergen ahí en un múltiplo como montaña bueno es montaña es un múltiplo de tierra como en las líneas ley ¿no? que son las líneas ley de ahí sale exactamente ay perdona Adriana pero son temas super locochones escribí de eso hace como dos años y lo quieren buscar en revista lemas.mx y entonces o sea todo esto converge ahí dicen que literal la persona que llega a Glastomerie entra de una manera y sale de otra porque el balance de tu femenina y tu masculinidad ampliado con una conciencia mayor por el bien universal es es innegable para todos es quien llega no se va de la misma manera ¿no? o sea se va diferente pues de como llegó entonces pues todo esto nos lleva a que María Magdalena el amor en general de todo todo lo que estamos hablando de la feminidad el feminismo es amor es respeto por el otro ¿no? es incluyente si no no es feminismo sí no es hacer pactos perdón pero no es digo esto y ya me callo no es hacer pactos heteropatriarcales es hacer pactos tolerales exacto es que justamente es que justamente es algo que está como muy muy mal entendido a veces del feminismo ¿no? parecía que el feminismo está planteando la mujer sobre el hombre ¿no? o que la mujer tome el poder y entonces haga el hombre a un lado cuando es justamente eso es heteropatriarcales exacto lo que está apostando el feminismo son por relaciones horizontales ¿no? justamente por una especie de comunión digamos entre géneros digamos que eso significa un mundo mucho más justo y por eso yo lo que decía al inicio ¿no? hay diferentes tipos de feminismo que el feminismo tiene que incluir también una postura ecológica ante el mundo una postura de igualdad social ¿no? es digamos va todo lo que yo decía o sea va todo de la mano ¿no? finalmente el feminismo busca un hombre un mundo más justo ¿no? es eso sí es un lugar para todos exacto no al revés exactamente y díganme si eso no es disruptivo exactamente en un mundo justamente lo que decían este lo que va a hacer tumbar el capitalismo vamos a hacer las feministas ¿no? finalmente pues podría ser que sí vayamos para allá con figuras buscar otro modelo buscar otro modelo que nos estén buscando porque no hay otra forma las microeconomías son sustentadas por las mujeres ¿no? en diferentes países ¿no? de hecho también por eso quisimos hacer un artículo recordando a Julian Assange que en cualquier momento podríamos morir en la cárcel ¿no? olvidados de justicia ¿no? este y qué ganas también o sea me llamaba la atención cómo lo han no sabemos pero pinta que los cargos que tiene de violación a una mujer o sea nada más fueron para manchar ¿no? esta figura que te quería enseñar la verdad pues ¿no? y entonces hay que manchar hay que manchar estamos hablando de personajes que siempre han manchado el este el pues el poder ¿no? para desprestigiar para desprestigiar ¿no? sí pero yo creo que digo ya por lo menos hace ocho días ver también ganar a Kamala Davis con como digo Harris Kamala Harris fue yo creo que o sea ya saber que le vamos ganando en diferentes lugares aunque sea un cachito y a lo mejor nos regresan 16 pero un cachito de decir oye o sea de verdad a los nuestros hijos nuestras sobrinas le vamos a decir mira allá en este continente arriba ganó una mujer de color ¿no? sí con que de padres inmigrantes y que falta nos hace tener ese espacio en nuestro país pero bueno eso es otro tema que no tengo por qué desviarme pero el último artículo que también destacamos aquí es sobre la androginia que también nos pareció totalmente disruptiva absolutamente ¿no? nos cuentas un poquito de eso José Luis el artículo de la androginia se deja enseñárselos en 30 segundos nada más uno hay dos me acaba de perder así pasa así pasa esto ¿no? los horrores del cuerpo está la veintiuno aquí está el de Itzeles saludos aquí está ok un gusto oigan déjenme contarles cuando nosotros pensamos en el mundo de manera absolutamente binaria parecería que todo está muy controlado es decir hay día y hay noche hay blanco y hay negro y hay varones y hay hembras en este mundo binario pues todo es absolutamente controlable y todo funciona bien incluso la gente más ingenua supone que este mundo binario hasta puede existir y que los dos extremos pueden ser incluso dos antónimos lo más curioso del caso es que si lo pensamos en principio con tranquilidad nos daremos cuenta que en el mundo binario los extremos no necesariamente son antónimos ni son contrarios el negro no es el antónimo ni el contrario del blanco el antónimo y el contrario del blanco es el no blanco perdón que lo diga así pero así es esa idea de que el antónimo del negro es el blanco es absolutamente cultural en la edad media el antónimo del blanco y del rojo solo para que se den una idea curiosamente en este mundo los cuerpos también parecerían perfectamente delimitados en dos espacios el espacio de lo masculino y el espacio femenino pero de pronto empiezan a surgir unos seres que no son ni lo uno ni lo otro y como los andrógenos del banquete de Platón se nos pueden presentar en distintas maneras ya ven todos tienen dos cabezas cuatro brazos cuatro piernas y pueden venir en masculino con masculino en femenino con femenino y en masculino y femenino estos seres curiosamente son los únicos que pueden desafiar a Dios y pueden desafiarlo por una razón pretensa no necesitan a nadie más para existir no necesitan a nadie más para amarse fuera de ellos basta con que se amen a sí mismos porque se tienen dos veces lo cual está todo de ahí la condena recuerden la condena que ya ven como era Zeus que tenía un carácter horrible los parte a la mitad y te condena por el resto de la eternidad a andar buscando tu mitad perdida por eso luego hay gente que no encuentra nada y se levanta cada mugre verdaderamente espantoso estos estos seres andrógenos no solo se nos muestran como una ruptura a este mundo dual sino también podría mostrárselo según como los dos sostienen y como una suerte de origen básico ella nos cuenta en este artículo que los dioses primeros siempre son andrógenos este dios que es hombre y mujer o mujer y hombre da exactamente lo mismo porque el principio femenino y masculino exacto pero absolutamente exacto y tendrán que irse rompiendo pero no solo eso estos andrógenos además de ser uno de los mitos platónicos más interesantes además de ser los dioses primigenios se convierten también en una manera de vida es decir de pronto una manera de renunciar a ser dominado es convertir a tu cuerpo en otra cosa el ejemplo de George Sand que atraviesa en buena medida el artículo de Itzel es profundamente claro si miran la foto de ahí de George Sand su apariencia su masculinidad es absoluta quizá solo en el peinado se le queda algo de aquella feminidad primera este andrógeno rompe con todo y no solo rompe como George Sand no solo rompe como el andrógeno platónico sino también puede rompernos en el caso de la cultura pop piensen en David Bowie Bowie nos rompe el esquema cuando de pronto ya no sabemos que estamos viendo ahí cuando de pronto se escapan las dualidades es decir la propuesta de Itzel de entrarle a los andrógenos es justo esto mostrarnos una déjeme llamarle una tercera vía que rompe con el mundo dual y nos pone delante de una crisis con todas 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 las de la ley eso más o menos sería digo perdón que haya hecho un resumen tan chafaldrano pero 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 quedó espero que haya quedado bien y se haya entendido ya si no pues ya ni modo ya ya llegará Itzel y me correteará garrotazos por toda avenida universidad no pasa de ahí no pasa de ahí sí y pues sí como decías al principio ya creo que lo único más este el artículo que corresponde a un arquetipo muy muy masculino es pues son los cien años de Mario Pulso claro la verdad no podíamos dejar de mencionarlo pero también para ver cómo queremos a lo mejor alejarnos pues después de eso ¿no? de lo que leímos el padre ajá que imagínate una una padrina que hubiera hecho bueno ajá que lo hubiera escrito una padrina la madrina hubiera sido como la reina del sur o como la reina del golfo o la de Pérez Reverte o la de Julio Scherer todavía no sé cuál de las dos me parece mejor pero tendría que haber sido una cosa así como esas como entre Pérez Reverte y Scherer con dos personajes no debe repetir esos patrones si quieres otro otro modelo y esa es como que la búsqueda sí y tenemos la parte de cine también hablamos de como irrumpieron varios bueno el término de la nueva ola como la escuela de que son los no que ya me perdí de años pues de los cincuenta los cincuenta sesenta son la nueva ola pero también se habla ahí un poco del neorrealismo de los cuarenta se habla también un chirris del expresionismo alemán que todavía cuando la gente abría la boca y no se oía nada en el cine es algo muy extraño para la gente de hoy pero había una época en que la gente abría la boca y no se oía nada entonces se recorren las vanguardias ahí en este texto de algunas de las vanguardias las más más notorias y más chichas y tu artículo de que siempre lo tenemos si a alguien no le importa el tema del mes José Luis nos da un artículo extra si el número viene salado el tuyo viene dulce ah claro el chiste es que yo yo lleve la contra porque si no pues quien va 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 yo les cuento algo aunque no lo crean si tiene que ver con el tema aunque no lo crean esta vez si me porté en serio les voy a explicar por qué de vez en cuando en la literatura ocurren maravillas y aparecen libros que nos hacen repensar al mundo esto no pasa todos los días ni todas las semanas y tampoco tiene que ver con los autores que tienen un altísimo autoestima y llegan a ver a su editor como si fuera su psicoanalista o su papá a decirle papá acabo de descubrir de cuando en cuando las letras cambian pero muy 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 de no todos los días muy lento los clásicos son eso ¿qué pasaría si yo me propusiera escribir un clásico? es decir yo hoy en la mañana amanecí con unas ganas irrefrenables de quebrar toda la literatura mandar al mismísimo diablo a todos los que estuvieron antes de mí ¿cómo le hago yo para romper con todo el pasado y crear una obra maestra? bueno en mi caso por supuesto ni me apunten no 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 mi clarísima mediocridad no da para eso y aparte ya lo hubiera hecho Rambó a mi edad ya había cambiado la poesía sí sí eso quiero que quede claro yo ya no me tocó a mi edad Borges ya nada más chochaba y ya había hecho una buena parte de lo que había tenido que hacer es decir yo ya no se preocupen yo ya 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 no me tocó cambiar la historia pero lo tomo con calma ¿qué pasaría y por qué alguien no puede lograr romper esa cosa tan poderosa? es decir la literatura para ser disruptiva las artes para ser disruptivas perdón que lo notifique pero me parece que no son cosas de todos los días es más estoy tan amolado ya y tan desconsolado con las posibilidades de lograrlo que me acuerdo todos los días en la mañana que me hacían escribir lo que decía Balthus Balthus decía miren como no voy a cambiar nada solo la tradición es revolucionaria y entonces he decidido volverme un tradicional y ya con eso Balthus tiene la culpa de todos mis errores de esto va el texto de este mes tratando de intentar ¿qué es un clásico? ¿por qué funciona un clásico? ¿y por qué hay un libro que puede resistir el tiempo? ¿y hay otros que por más famosos que sean terminemos olvidándolos cuando el autor se muere o cuando las ventas se caen? de verdad miren hagan el esfuerzo ya hablaban de María Magdalena yo reto a que vayan ahorita y consigan una edición no de bolsillo de El Código de la Lucha ahorita y el que la consiga le doy un premio se la disparo ya se murió sí y todo el mundo hace 10 15 años lo traían andaban en la calentura ahí verdaderamente atroz y decían que vamos de Homero para acá no se había escrito nada más importante con Crepúsculo nos pasó igual todavía no sabemos qué pasa con la nueva el nuevo episodio ya de contado desde el punto de vista del pobre hombre este que le ha pasado a ese sí de veras la verdad pobrecito vampiro a mí me da una lástima espantosa me da una lástima terrible ese muchacho que nos cuente su versión de los hechos los otros los ejemplares que quedan el editor se los tuvo que comer ¿por qué sobrevivió Platón que no es tan divertido como Dan Brown? ¿por qué seguimos leyendo Aristóteles que ahora han sido un tipo insufrible? en serio y Crepúsculo se nos cayó ¿por qué en una escuela de negocios son capaces de dedicarle horas y horas y horas al arte de la guerra de Tsun Tzu y lo mismo hacen en las escuelas militares? ¿por qué yo para entender el taoísmo tuve que leer a Tsun con el arte de la guerra? es decir porque son arquetipos yo creo que ahí si no son arquetipos son mucho más son lecturas que van al inconsciente eso lo dice John sí pero ahí hay otra cosa más poderosa porque esos libros que más poderosa que el inconsciente sí por supuesto esos libros mutan y mutan delante de ti es que cada vez cada vez que yo leo el sofista de Platón el sofista es mi espejo cuando Sócrates se burla de Gorgias y yo ando de buen humor me muero de la risa pero siendo disfrazado de profesor de semiótica es una clase de retórica y eso es perdón perdón yo creo que tiene que ver con esta idea que bueno que se repite mucho en las escuelas de literatura que finalmente la literatura tiene son pocos los temas digamos no es importante lo que dices sino cómo lo dices y finalmente la literatura está hablando del amor de la muerte es decir los temas de cierta forma se repiten pero yo creo que partimos de temas universales que no son siempre humanos pero también creo que tiene que ver que un buen libro perdure yo lo debería a lo mejor me estoy un poquito desviando del tema pero justamente con el arte que finalmente digamos que una obra literaria que lo hace ser arte digamos como podría ser una obra pictórica lo que sea tiene que ver con el trabajo del lenguaje y digamos creo que eso es lo que también lo que perdura ahí yo yo estaría muy muy de acuerdo fíjate incluso lo podría llevar todavía más lejos cada vez que me topo con un clásico en realidad me doy cuenta de algo que tiene que ver con la poesía china del siglo diecisiete con el arte de la poética de ese manuscrito chino del diecisiete donde el autor dice voy a citar de memoria perdón si digo una estupidez pero la memoria luego no es tan fiel él decía cuando yo escribo es probable que esté comentando un gran maestro o también es posible que un gran maestro me esté dictando lo que le faltó a su obra o es posible que un gran maestro me esté dictando lo que le faltó a la mía es decir estoy condenado como bien lo dices a esta repetición esa repetición y también estoy de acuerdo contigo no tiene ningún problema nos gusta tanto la repetición que vean a cualquier niño pequeño y se van a dar cuenta que son unos obsesivos de la repetición pueden ver unas mil ochocientas veces de corrido por supuesto la misma película y se la saben de memoria saben todos los diálogos actúan todas las escenas y son maravillosos repitiendo lo que nos molesta es no repetir como lo dice la biblia ahorita que volvemos un poquito a los temas bíblicos no hay nada nuevo bajo el sol si hay pocas cosas nuevas bajo el sol y cada vez que aparece una nos ponemos una insolada bruta y nos tardamos como seis años en digerir la insolada y ponernos linimento mira el día que se publicó la crítica de la razón pura mira nada más tú lo que pasó el día que se publicaron las revoluciones celestes de copérdico ve nada más tú lo que pasó yo era el ombligo del universo quiero que quede claro y pasé a ser degradado a un tercer lugar en un planeta bastante pinchurriente y luego me degradaron a formar parte de una galaxia y una galaxia ni siquiera grande hay bastante chicaspiana y no en el centro del universo sino en una orilla cuando eso pasa el mundo cambia y cambia tan brutalmente que lo que vemos se vuelve falso arroz me explico exacto en la mañana y te levantas y te pasa lo mismo que a todos nosotros vemos por ejemplo que el sol sale en mi caso por acá atrás pasa por acá arriba y se mete de aquel lado muy bien y yo no puedo pasar me voy aquí sentado y el sol se moverá yo vi que el sol le daba la vuelta a la tierra todos los días vemos eso y sin embargo creemos lo contrario exacto a ese grado es poderoso un clásico es tan poderoso que te pone a negar lo que tienes delante de tus ojos y de eso no pasa todos los días digo a mí nunca me ha pasado nunca se me ha ocurrido una idea de ese tamaño bueno por una línea de ese tamaño y la multiplicidad digamos un clásico también perdura porque tiene multiplicidad de lecturas exacto por ejemplo digamos un clásico es profundamente hermenéutico o sea tiene multiplicidad de interpretaciones donde un libro malo es malo porque tiene una cierta linealidad porque lo lees nada más y lo único que se está proponiendo es una única idea pero por ejemplo pensemos en digamos en Shakespeare Shakespeare ejemplo Hamlet cuántas interpretaciones de Hamlet hay digamos no solamente teatrales sino cuántas lecturas y eso es lo que hace que un libro se siga leyendo porque lo lees lo puedes leer a Hamlet cien veces y vas a leer cien Hamlets distintos esa es la maravilla en cambio lees a Trueba y siempre lees al mismo y eso nos pasa a la inmensa mayoría de la gente que llenamos páginas y en la revista Rodrigo Coronel trata el tema habla sobre cómo qué es lo que hace una obra maestra y cómo advirtió Octavio Paz que en realidad la tradición se preserva gracias a la ruptura los cambios son continuidad y cómo nos relata cómo cómo las obras van y vienen pero justo esas obras que se quedan en 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 las librerías en las revisiones en las películas en la interpretación del arte pues en realidad son un buen espejo ¿no? es un muy buen espejo en donde verse de alguna forma ¿no? y también como de uno a veces no quisiera verse exactamente si no 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 si no hay unos que no gracias yo 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 me vi la papada gracias sí claro ya me vi sí el sí claro y y en realidad aquí mencionamos a Zvetlana Aleksevich la premio que también está en la portada y cómo se descubrió ella su literatura en territorios inesperados porque parece que es periodismo lo que está escribiendo que me parece si es ficción o no es ficción o sea es de una manera muy con mucha valentía lo que lo que ella escribió como tal revolucionaria por eso está con nosotros en portada pues muy bien yo creo que nos podríamos quedar dos horas hablando el chisme podría durar unas seis siete horas más pero no creo que más de siete o ocho horas no ya 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 por ahí de los que son a las cuatro de la mañana sí ya no sé pero este pues muchísimas gracias Claudia Adriana José Luis Trueba que es la verdad wow o sea ya nos habían dicho hace cuando estábamos buscando oye José Luis querrá ser nuestro coentor no sé si te dejará yo siempre me dejo a mí yo caigo o sea si el proyecto es divertido caigo inexorablemente inexorablemente caigo gracias por toda la de demencia mejor ay amigo pero de verdad te quiero públicamente agradecer el apoyo y el cariño y que ya ya es estás cumpliendo un año ahorita de ya ya me tiene que ser pastel con velita sí pastel vegano sin azúcar exacto vegano sin azúcar y con velita sin gluten que preferís un pastel que no es pastel y sin pastel ya para acabar pronto a la pura velita que tenga para fina joder harina de arroz un amaranto un poco de miseria ya ya lo ya lo ya nos reuniremos en su momento ya haremos un pastelito con una velita exacto y pues bueno les adelanto un que en el primero de diciembre librerías gandhi estrena podcast y abrimos la sete con José Luis también sí a mí me tocó ser el el primero aparte soy conejillo de indias de cualquier proyecto cualquier proyecto que se les ocurra yo puedo ser conejillo de india yo sin problema aflojo cuerpo para cualquier proyecto extraño y nos no quiere experiencia claro y nos cuenta un poquito de tu último libro sobre la malinche que está en océano corran a comprarlo por favor desboquen madre pues ya lo podrán escuchar siempre en todas las plataformas otra mujer interesante brillantísima interesantísima a mí no no qué padre sí yo tenía esa deuda pero ya la pagué y me hace muy feliz no de ver siete años ¿no? siete años me trajo de la gamarra la canija malinche entonces ya por fortuna ya pagué ya me liberé de ella y ya cobrará vida y tendrá su destino ojalá y sea bueno ya te divorciaste José Prín ya ya me divorcié yo terminando mi libro me divorcio de mis personajes pero en automático es más ni a divorcio llega me da una suerte de amnesia de ella ojalá si fueran todas las rupturas y así me da amnesia o sea yo podría pasar me recuerda a alguien tú pero no mis rupturas son muy y te cuento una intimidad yo la resuelvo de una manera chistosa cuando me preguntan algo del libro que en un tiempo que escribí pues ya se me olvidó de qué se trata entonces les invento uno entonces he ido inventando libros sobre los libros a lo largo de los años y eso es más divertido porque a mí sí me hace que los que yo les cuento están mejores que los otros o por lo menos son una versión nueva de un remake sin querer no 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 aparte como te van a reclamar en twitter estimado José Luis su libro no corresponde con lo que usted me dijo pero todo eso más me gustó gracias claro gracias eso ya con eso lo último es lo que importa que a la gente le tenga por lo menos una buena tarde eso es lo importante que cuando se sienten a leer la revista encuentren la única maravilla que nos da la lectura miren la lectura no va a cambiar el mundo no nos va a ser más guapos no nos va a ser más ricos no nos va a ser más inteligentes no nos va a ser muchas cosas pero nos va a dar una tarde que vale la pena de ser vivida una tarde sabrosa donde uno se vuelve el aventurero del sillón entonces por favor sí entrele sean aventureros de sillón y es más seguro tener disrupciones en el sillón que en afuera eso se los puedo garantizar por donde les vean si van a organizar las de afuera no me inviten pero las de sillón yo estoy con ustedes yo desde sillón apoyo también es terapéutico o sea si estamos este no ahora en casa así en twitter así de no abajo el gobierno o lo que sea sí claro pues bueno aunque sea vicariamente van a tener un poco de disrupción alimenta su espíritu revolucionario leyendo el número de la revista grande exacto y hagan la revolución desde el sillón pero no se lleven la lucha de clases a la cama por favor eso sí queda prohibido llevar la lucha de clases a la recámara de géneros sí allá se pueden hacer cosas mucho más interesantes la recámara es otro tipo de luchas mucho más interesantes que no tengan que ver con la lucha de clases muchas gracias por este rato esperamos volver a repetir este espacio con ustedes que de por sí ya este año tuvimos el regalo de Adriana de tener varios textos tuyos de Claudia ya me andaba hasta hace un año que hiciste también uno maravilloso y este y bueno vamos a a dejar que no pase una mujer alborotadora sí dice que el librazo también búsquenlo en la alianza es muy bueno decirse y trataremos de que no pases tanto tiempo antes de volverte a invitar yo estoy contenta cuando me inviten no se preocupen así que era y yo pues gracias 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 muchas gracias Adriana felicidades nos estamos viendo pronto muchas gracias hola 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 pues